Bueno chicos, ya estamos aquí con la segunda parte de Lucky Blocks No lo puedo creer Se ha vuelto a caer, tío, el pringao Es la segunda vez que le pasa y lo estábamos grabando Pero estamos aquí con la segunda parte La primera la estaréis teniendo ahora mismo Es el lag, tío, del pin, del pin La estaréis teniendo ahora mismo en pantalla O ya la habréis visto Así que si la queréis ver, no la habéis perdido, la tenéis ahí Pero ahora vamos a jugar ya la segunda parte Uy, preparado, compañero Hombre, mira, tanta es la emoción que empiezo Con mi amigo de aldeano Vale, vale, tranquilidad Oh, no, tío Ah, vale, uff, tengo perros Esta vez no los voy a confundir, no te preocupes Sé que son míos ¿Estás bien? Ya no están los perros ¿Estás bien o qué? Ya no tengo perros No, me he caído Hombre, ¿cómo era eso de...? ¿Cómo era? Sí, chaval, que te he visto venir, eh He visto venir, chaval Se había muerto una vez, tío Oye, pero eso es muy tuyo Encima lo pone ahí a la derecha, ¿sabes? Sí, sí Me toca Madre mía Oye, la gente decía que no es que tuviese suerte Sino que... Eh, qué pasa, qué pasa Cuidado, Willy, corre No, 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 no vale eso ¡Ponte en el agua! Tengo que decir que hemos jugado ya Antes ahí, la de Willy Mírale, mírale ¿Eh? ¿Has visto? La de Redstone La Redstone, Willy la tiene gratis La Redstone, Willy A ver, mira, Willy ¿Te toca? No sé Sí Uh, lo que te ha tocado, compañero ¿Cuál es? Qué mala gente, chaval Qué desgraciado Esto es el karma, simplemente, Fran Fíjate que no he podido mirar Ni lo que me ha tocado ¿Cuál es? Un bocadillo ¿Tú te ha tocado? Tráfico, tráfico de, de Lucky Villagers Ah, perfecto Mi cobarde ¡No, me cago en! Yo también soy un cobarde ¡Potar! Toma, chaval Toma, ¿qué dices? ¿Qué? ¿Perdón? No te oigo ¡Lol, lol, lol! ¡Eh! ¿Qué haces aquí? Tú, tío, que me tiras, chaval Se ha caído Qué mala gente, chaval ¡Eh! No, 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 no Ahí me das liado Ahí me das liado Compañero ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé Alguien ha invadido mi línea Yo solamente me he defendido, tío No, 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 no Si yo estaba en el agua Yo ¿Hala, sí? Vale, va Sí, tía Me toca romper a mí O a tía, ¿a qué le toca? A mí ¡Uh! ¡Libros! La sabiduría ha venido a mí Y ahora, ahora A ver Me voy a cargar a ti Tío, ¿te dejes? ¿Lonterías? Y al otro también Chaval Chaval Chaval, vas a pillar Dios no quiera que te caigas al agua, chaval No, 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 no No te preocupes Nadie quiere que me caiga al agua ¡Uh! ¡Manzanas, chaval! De las chetadas, además ¡Uh! Chaval, qué delibros encantados Vale, yo tengo una mesa de encantamientos para... Aquí no te atreves a saltar para abajo Aquí no me atreves a saltar para abajo Sí, salta No ¿Por qué debería? No, debería, debería ¿Por qué? No, no sé ¿Por qué no? ¿Quieres pescarme o qué? Sí ¿Qué más que te engancho desde aquí? No Si fallo, mira Si fallo, me suicido ¿Vale? ¿Vale? ¿Salta? No No, pues nada Si no tomas la apuesta, no la tomas Vale, aquí está mi problema Te toca Tenga, te has tocado la penchera chetada, chaval Pero se me acaba de tocar Vale Perfecto ¿Qué leches? He visto abejas cayéndose Oh, oh, oh Tú, estoy teniendo una suerte que es increíble, eh Sí, sí Te toca Ya he abierto, ya he abierto Vale, el cofre Perfecto Te toca Vamos, Willy, esa suerte Al agua, patos Chaval, chaval Tío, que no me dispares No puedes, o sea No deberías de ser posible el plan que saltaras al agua cada vez que tal, tío No deberías de poder saltar al agua cada vez que quieras ¿Y por qué no? No sé ¿Qué tú no quieres saltar? Oh, oh Vale, o sea, me han tocado dos lucky blocks Mmm, puedes ponerlos donde te dé la gana Te los puedo poner Espérate, espérate Porque quiero que petes este el siguiente Muy bien, Willy, gracias Venga Espérate No, te los quiero poner ya Espérate, ven Van a ser dos extra que tienes que romper en esta ronda Pero ahora o más adelante Al final Ahora, ahora, uno, ahora Ahora en plan Right now Ven aquí Te los voy a poner encima donde toca Aquí Espérate Espérate que yo me vaya a mi sitio Espérate, eh Espérate, Willy Espérate que te veo, chaval Te veo venir, compañero Oh Ya Espera que lo vea, espera que lo vea Ya Ese no es Flores Mentira, no lo ha roto ¿Cómo que no? ¿Flores? Me has hecho toda la trama, chaval Que no te has hecho ninguna trama Me has hecho toda la trama, chaval Me has hecho toda la trama, chaval Vale, me toma Me cago en Oh, ¿y este? Oh Una bruja malvada Que chitamente te llevas encima Que chitamente te llevas encima Yo te lo quería enseñar, compañero, eh Uff, chaval, como lo has esquivado ahí en En el último momenti Venga, Willy Uh Eh Te quedas luego con lo que me hagan tocar, eh Una rosita Una buena rosita Uh, un beacon ¿Te das cuenta que estamos teniendo mucha suerte en realidad? Los dos Se lo hemos montado una vez No, no, no te voy a tocar Haz esto lo que te voy a tocar, eh ¿Comida? No puedo ni cogerla de todas las cosas que tengo ya Ay Encima mía ¿Qué? ¿Qué has tocado? Espérate Rompelo Hombre, muchas gracias Ahora me voy a Lent Me cago en todo ya, chaval Rompe Vamos Ahora sí llega la emoción Compañeros Mira qué emoción Eh, patatas Pi, lo, vi, pi, lo, vi No me lo puedo creer Uh, madre Me he salvado ¿Te has salvado? Sí, chaval Me he salvado Sí Pues me he metido al agua Perfecto Yo estoy arriba Yo Y se queda lo que me toca, tío Una bestia de... Increíble ¿En serio? ¿Era la increíble? Es que va a ser la increíble, Fran Es una cosa más rara, tío Ala ¿Mátalo? No, no Lo he enganchado ya No puede pasar Es verdad, no puede pasar No puede pasar Te toca La moneda, la moneda Hombre, vamos uno, uno, eh Yo no quiero decir nada Sí, sí, no, no Aquí está la partida Yo soy consciente de ello Pues aquí el karma Va a ser de las suyas Me cago en Sí Vamos, pringao Vamos, pringao Y le dan también a él Vale, o sea, vamos uno, uno Nos quedan estos dos de aquí abajo Mi muerte ha sido más que discutible, eh No, 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 no ¿Vamos muerto? No lo sé Vale, venga, dale Vale, ya está Dos sellas de montar Esto que me toca No, no, esa poción no vale usarla ¿Qué? Esa poción no vale utilizarla, te lo digo, eh Chaval, chaval Me cago en todo, chaval Que todavía te queda petar uno, pringao Todavía lo mato y todo Que es que es pringao Es que es un pringao Te voy a matar y todo todavía por pringao Ya, ya lo tengo Ya lo tengo, ya lo tengo Vale, pues ven, ven, venga Que vaya, ¿qué? Ven, ven, pringao ¿Dónde estás? ¡Pingao, ven, cagao! ¿A que no ves nada o cómo? ¡No veo! Pero no me hace falta ¡Ay, que quema! ¡No te veo! ¡No veo nada, Willy, tío! ¡Me cago en! ¡Me estoy mareando y todo, tío! ¡Me has liado! ¿Pero por qué te haces daño? Me has hecho todo el lío, chaval ¡Qué maldita poción! Estoy escuchando, chaval ¿Pero tienes miedo o cómo va eso? Espérate, espérate No vale, ahora no voy a pegarme ¿Tú, tío, cuánto me queda? Buah, chaval Si es hasta nunca O sea, estoy muerto ¡Pero lucha, cobarde! ¡Que estoy muerto! ¡Lucha! ¡Que voy a morir! ¿Me escuchas comer? ¡Qué cobarde, tío! ¡Qué cobarde, chaval! Me esperaba un tío más valiente, Willy La gente no recuerda a los valientes Sino a los ganadores Maldito cobarde ¡Qué maldito cobarde, chaval! ¡Qué maldito cobarde, chaval! ¡Buffer, fíjate! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué maldito cobarde! ¡El pez globo te envenena! ¡Me cago en, me cago en, me cago en! ¡Qué maldito cobarde, chaval! ¡Tengo nauseas, tengo nauseas! En realidad, ha sido un poco cobarde Reconócelo No, se llama jugar con estrategia Con estrategia, chaval La estrategia del cobarde Estrategia del cobarde, chaval Se llama estratega ¿Tú has visto lo de... Lo de David contra Goliath? Pues en esta ocasión Yo soy David ¡Toma! ¡Eh, tú, 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 tú! ¿Qué? ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué me matas? ¡Un ancho de madera! ¿Cómo te he matado? Tenía uno de vida Me he comido un pez globo, tío Y se me han subido las esquinas ¡El karma, chaval! Yo lo digo esto Hay que decidirlo a una pelea a puños ¿Qué te parece? Mal, evidentemente me parece mal ¿Por qué? ¿Por qué vamos a decidirlo a una pelea a puños? Bueno, vamos dos, dos Yo decidiría... Abrir un... Abrir más... Abrir los bloques que quedan Y el primero que pille Vale, podemos volver atrás Porque... Claro, vamos por partes el mapa Pero todavía quedan atrás algunos Porque hemos tenido que volver a poner el mapa Para que estuviese bien Para hacer la segunda parte ¿Vamos para atrás? ¿Volver atrás? Sí Vale Entonces, el siguiente que pille Pierde Porque esta ha estado igualada Ha habido ahí unas muertes Hombre, en realidad mis dos muertes a ti Han sido... Han sido en plan traición Pero bueno Y el que caiga al agua Pierde también Va, no vale saltar al agua Vale Aquí he encontrado un cofre Espérate, vamos los dos por la misma línea Voy para allá No, con la tuya Por la tuya Que está más cerca Vamos Tiróri, tiróri Tapétalo tú primero Distancia segura Pero si muero yo Y luego en la siguiente mueres tú Sabes, tenemos que tirar todos el mismo número de veces Vale Me parece correcto Ahí celebra en tu... Eso es todo lo que vas a celebrar hoy, chaval ¿Qué ha pasado? No, no, no vale No vale O sea No vale porque yo tengo lag Y yo ese bicho no lo había visto ¿Sabes lo que te digo? Sube, va, sube Sube, que no vale Sube Se me ha aparecido ya en el colmo Ha estado bien Ha estado bien, ha estado bien, eh ¿Te toca o te toca? Te toca a ti Te toca a ti Mira Pim, pim, pim Distancia segura Mira, le toca a una rosita Una rosa romántica, eh Bien, bien, bien Te toca ¡Oh! ¡Bueno! ¡Bueno, compañeros! Eh, no voy a tirar una moneda Voy a tirar una rosa Me cago en ¡Me cago en! Eh, que nada Que enamoraba el pozo ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡No! ¡Me va a caer en la cabeza! ¡Me va a caer en la cabeza! ¡Tengo que tirar al agua! ¡No! ¿Por qué ha muerto? ¡Ha muerto! ¡Ha muerto por mi magma cube! ¡Ha muerto por el tío que he sacado yo! Yo he visto Yo ese bicho no he visto en mi vida Ha muerto Pero si este salió en la otra vez ¡He ganado! ¡He ganado! Pero es que yo no lo he visto aparecer Porque lo he roto yo Simplemente has caído en nuestras cabezas ¿Qué hay bugueado o qué? Venga, va Te doy la oportunidad de romper el último ¡No me pegues! Que te toca Te doy la oportunidad de romper uno más Si te toca algo bueno Continuamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer O sea, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío O sea ¿Qué le he hecho, tío? Te doy la oportunidad de ser buena gente ahí, eh Ahí te doy la oportunidad de ser buena gente ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, chaval! ¡Y a la hora! ¡Victoria, Willy! ¡Cerebra conmigo, compañero! La verdad es que tenemos mejor suerte que nunca, eh Flipa, no me lo creo ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Pero bueno, chicos Esperamos que os haya gustado Habrá una tercera parte de este mapa Porque es muy grande Y la verdad que queda parte todavía bastante chula Y... La segunda parte que también he perdido Está en el canal de Willy ¡Hombre! Y... ¿Y nada? ¿Mucho o no? ¿Qué? Bueno, recuerdo que Bueno, te voy a hacer una pequeña entrevista ¿Cómo te sientes después de volver a ganar los juegos de Lucky Blocks? O sea, no puedo expresar mis sentimientos ahora mismo con palabras Si estuvieses aquí te daría un abrazo Y simplemente... ¿Qué? Ah, me olvidaron ¿Qué pasa? Dímelo ¿Quieres darme el abrazo? No, 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 que me he caído Ah, vale, perfecto Yo digo, a lo mejor me dice que sí Mira qué cara tiene este... Claro, un avión solamente para darte un abrazo a tu pueblo, ¿sabes? Eh, escucha Ven aquí Gírate Ven aquí Voy a saltar Dame un abrazo Dame un abrazo Minecraftiano ¿Ya estás? ¿Cómo quieres que te diga una mano, tío? ¿Qué quieres que lo funcione con nuestros juegos? Tú, esto ya es demasiado Vámonos, vámonos Bueno, chicos Nos vemos Adiós ¿Este perro de quién es? Mío ¿Cómo hace nada? ¡Uy, chaval!